Los más chiquititos, los hijos de afiliados de Udgra Corrientes, tuvieron su festejo del Día del Niño y allí estuvimos nosotros. Sí, por supuesto que para nosotros prioridad eso, siempre estamos con los niños, siempre, sobre todo, aparte de hacer las fiestas, la atención, vos sabés muy bien que primero siempre es una prioridad nuestra y para nuestro secretario general a nivel nacional, los niños. Y bueno, es un año más que estamos haciendo la fiesta del Día del Niño, bueno, lo que sí vamos cambiando lugar, pero eso nos influye mucho, ¿por qué? Porque siempre estamos bien, estamos contentos, concurren los chicos, les traen los padres, así que compartimos un día muy lindo, el Día del Niño, donde todos estamos felices. La constante es la cantidad de chicos que se reitera todos los años. Sí, 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 esto ya es una tradición, hace muchísimos años lo venimos haciendo y para nosotros es algo hermoso, ¿por qué? Porque juntamos a todos los afiliados, hijos afiliados y bueno, vienen a pasar una tarde feliz, contenta, donde hacemos sorteos, sorteos de bicicleta, pelotas, muñecas, muchas cosas lindas que llevan los hijos de los compañeros, por supuesto que está el tradicional chocolate y media luna, así que bueno, hay payasos, juegos, de todo, de todo. Como vos decís Francisco, hoy el festejo, pero durante todo el año lo están asistiendo con hechos concretos. Sí, sí, por supuesto que nosotros estamos para eso, ¿por qué? Porque como te estaba diciendo, nuestro secretario general lo inculca a que hagamos esto, que trabajemos para nuestros afiliados, que trabajemos para los hijos afiliados, ¿por qué? Porque nosotros le damos cobertura a nuestros hijos de que nacen hasta que mueran. Entonces, para nosotros esto es algo ya común, ¿por qué? Porque lo unimos trabajando, lo unimos haciendo año tras año y bueno, y nos vamos muy contentos, ¿por qué? Porque el día se prestó, linda la costanera, cambiamos el lugar, pero todo muy lindo y mucha cantidad de chicos y por supuesto también grandes. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre? No, no, quería agregar que año tras año, vos que siempre concurrías esto, vos viste que 10 años se van sumando, se van agregando y a nosotros nos hace muy felices, ¿por qué? Porque vemos que nos acompañan, que están con nosotros, entonces para nosotros es una felicidad enorme que hagamos y que estén ellos, porque nosotros lo hacemos, lo hacemos para los chicos y que ellos vengan a disfrutar el día del niño. Gracias por invitarnos. Gracias, gracias a Rosana y bueno, ahora a compartir el chocolate y algún sorteo.